¿Y terminaron haciendo el amor? Entonces, eso quiere decir que vuelven a estar juntos. Ay, sí. Y yo vuelvo a tener ánimos para levantarme en las mañanas, Fernanda. Me alegra verte así, Victoria. ¿Enamorada? Locamente enamorada. Hasta te brillan los ojos. Ay, no sé cómo hice para realmente creer que podía vivir sin Jerónimo, Fernanda. No sabes cuánto me gustaría sentirme como tú. Bueno, nadie dice que no puedas volverte a enamorar. Si a mí me pasó a ti, ¿por qué no? No. Primero tengo que superar mi duelo por Robert y luego, no sé, ya veremos. Ay. Pues sí, tómate tu tiempo. Perdóname por sacarte de tu estado de ánimo, Victoria, pero supongo que ya te has puesto a pensar en lo que significa volver con Jerónimo. Sí. Quedarme sin el apoyo económico de Enrique de nuevo y comenzar a valerme por mí misma. Ya sé que no va a ser fácil, pero ahora más que nunca estoy segura de que vale la pena enfrentar lo que sea. Bueno, pues voy a ayudarte, Victoria. Cuentas conmigo incondicionalmente. Gracias, gracias. Yo lo sé. Ay, buenos días, mi amor. Eso veo. Que son buenos días. ¿Qué te pasó? ¿De qué? Que tu mamá y Jerónimo están juntos otra vez. ¿Y en serio? Entonces eso quiere decir que... Eso quiere decir que volvemos a condiciones económicas muy difíciles, mi amor. Bueno. Tú eres el único que se alegra por eso, ¿eh? Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Qué tienes, mi amor? Estrella... Bueno, ella decidió terminar conmigo. Se aburrió de sentirse humillada por mi familia y... Bueno, después de lo que pasó ayer no aguantó más. ¿Y qué fue lo de ayer? Mi papá le preguntó si había venido a ayudar a Carlota para lo del cumpleaños de Mariana. Obviamente lo hizo a propósito para humillarla nada más. ¿Enrique hizo eso? Claro. ¿Te extraña? Ay, hijo, lo lamento mucho, de veras. Estrella es una muchacha maravillosa. Dime, ¿hay algo que yo pueda hacer? No. Por ahora no, mamá. Pero no te preocupes por mí. Ahora tienes que pensar en ti. En todos. Estamos en esto juntos. Ay, yo contesto. Bueno. ¿Alguna vez le he dicho que la amo, señora Victoria? Creo que 45 veces. No, 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 espérame, espérame. 46. Yo también te amo, Jerónimo. Es maravilloso empezar el día con una frase como esa. Tienes toda la razón, es maravilloso. Sobre todo porque soñé toda la noche contigo. Ah, ¿sí? Ay, qué coincidencia. Yo también. Entonces no fue un sueño. Nuestras almas viajaron y estuvieron juntas, señora Victoria. Estoy segura. Y eso me dio mucho ánimo. Amanecí con ganas de conquistar a todo el mundo. Bueno. Cuenta conmigo. Yo soy un excelente compañero de batalla. Eso ya lo sé. Eh, ¿podemos vernos? Me gustaría. Empiezo reunir hoy a mis hijos para hablarles de la situación. Eh, si quieres puedo pasar a tu casa después de eso. En realidad, quisiera que estuvieras presente en la reunión. Sí, no te molesta, claro. No, 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 no me molesta para nada. Me encanta. Bueno, la verdad es que también me preocupa, pero ahí voy a estar. Te dije que cuentas conmigo. Y eso incluye enfrentar a tus hijos. Gracias. No te esperaba tan temprano. Te juro que esperé lo más que pude en mi departamento. Es más, me leí todo el periódico. El de tres países más por internet y hasta hice el crucigrama que viene los domingos, que es el de los más difíciles. Bueno, no importa. Me alegra que estés aquí. Ay, a mí también. Jerónimo. Hola. Hola. Qué bueno volver a verte por aquí. Eh, me estoy acostumbrando porque esto es solamente el principio. Solo espero no tener que verlos besándose y acariciándose todo el tiempo. Jerónimo y yo solo estábamos... Mamá. Es una broma. Si por mí fuera, quisiera que Jerónimo te tuviera abrazada así todo el día. Eh, eso es muy fácil de solucionar. ¿Así? Santiago, ¿cómo van tus cosas? Bueno, pues... No, no, muy bien. No me digas que andas sufriendo por una mujer. ¿Cómo te enteraste? No, no, yo no dije nada, ¿eh? Lo dije como una broma entre hombres. Hacernos sufrir es el hobby preferido de las mujeres. Incluida usted, señora Victoria. Gracias a tu mamá, estoy en el mejor estado físico de mi vida de tanto que he tenido que perseguirla. Ánimo, el sufrimiento es parte del amor. Claro, siempre y cuando el amor termine ganando. Y en mi caso, no estoy tan seguro. Mira, la clave está en no rendirse. Y si no, pregúntale a ella. En eso, Jerónimo, tiene mucha razón. Como dice Elvis, mi portero, a las mujeres les encanta que les rueguen. Así es que, si tienes que rogar, pues ruega. Bueno, entonces voy a rogar. ¿Te tienes que ir ya? Eh, sí. ¿Por qué? ¿Puedes esperar un rato más, por favor? Paula no tarda en llegar y quería tenerlos a todos reunidos para hablarles de la situación. Y me gustaría tener tu apoyo. Está bien, pues me quedo un rato más. Gracias, mi amor. ¿Un café? Te necesito muy despierto. Acepto el café y dormí muy bien anoche. Así es que estoy listo para lo que quieras. Ey, 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 por favor, contrólense, oigan. Están enfrente de un jovencito que me van a traumar. No te preocupes. Mis intenciones con Victoria son muy altruistas. En todos estos años me he vuelto experto en sobrevivir a cualquier tipo de crisis económica y no morir en el proceso. Entonces vas a tener que darme unas clases. Ay, con mucho gusto. Acompáñenme a la cocina. Vamos a preparar un café. Como usted mande. Oye, ma, ¿y Mariana ya llegó? Sí. Hace un rato está con Elisa. Pero no pasó la noche en su casa. Bueno, ya sabes cómo son las niñas de su edad. Nunca se les acaba el tema de conversación. Bueno, vamos por el café. Vamos.